Hola, ferretería. Chupa el pico, maricón, chuchutumare. ¿Está lo? Ferretería. Chupa el pico. Ferretería. Voy a meterte el cierre en la raja. ¿Qué? Ferretería. Ferretería. Esta cabeza grande, ¿no? No, no me agrada ahí, güey. No me agrada ahí. Te voy a dejar de ir. Habla, vamos. Voy a mandar los tacos, güey. Me paso por el pico de los tacos. Mira, por Aguayanao te estoy grabando. Oye, güey. Te voy a dejar de ir. Habla solo. Chau, nos vemos. Chau, lesbiana.